Llegó acupuntura láser a Río Cuarto. Consulta nuestros tratamientos sin dolor, sin agujas. Llama al 358-4905-779. Mueblería El Galpón. Belicero y Roldán 591, frente al S24 de Barrio Alverde. Instagram, arroba elgalpón.alverde. Vendo Volkswagen Virtus Trendline, modelo 2020. Llamar al 358-432-986. Vendo Siempreta 125, estándar, año 1956. Excelente estado. Teléfono 358-4031-500. Vendo terreno de 900 metros cuadrados en Country Santa Catalina Holberg. Escritura, 50.000 dólares. 358-4203-834. Vendo casa, dos habitaciones. Terreno de 10x30. Excelente ubicación. 358-4838-636. Vendo Peugeot 308-HDi Felin, 2014. Permuto y financio. 358-4223-969. Viaja a Termas de Río Hondo, con Tunkelen. Desde 37.900 pesos. Teléfono 358-4626-162. Vendo Peugeot 208-Felin, 2019. 12.000 kilómetros. Permuto y financio. 358-4223-969. Vendo Cuatriciclo 50-90 centímetros cúbicos y bicicleta rodado 24. 3-5-8-41-70-614. Vendo o permuto Amarok 2010 Full 4x4. Financio. 358-4223-969. Vendo no permuto Onyx LT Tech 2020. 41.000 kilómetros. 3-5-8-56-04-528. ¿Tenés algún problema? No hay problemas sin solución. Técnicas actualizadas. André Parapsicóloga. 3-5-8-60-24-146. Vendo Renault Logan 2014 1.6. 91.000 kilómetros. 3-5-8-51-25-597. Vendo Volkswagen Amarok Auchemech 2015. Excelente. O permuto y financio. 3-5-8-4223-969. Salón y amplio espacio parquizado para disfrutar de reuniones familiares y con amigos. Cumpleaños infantiles y de adultos. 3-5-8-4191-825. Vendo Chevrolet Classic 2013. Full TNC. Permuto. Financio. 3-5-8-422-23-969. Tu regalo está en Peques. 25 de mayo y General Paz, donde te esperamos con un 15% de descuento por pago de contado. Vendo Fiat Oro Volcano 2016. 4x4. Automática. Permuto. 3-5-8-422-23-969. Nardo Show presenta a Pablo Ariel. Domingo 16 de abril en Fodrigan 60. Entrada General 800 pesos. Vamos a Carlos Paz. Dos días con pensión completa. Excursión a la Virgen del Lourdes incluida. Gabriela Montoya. Boulevard Roca 515. Vendo Ford Ranger 3.2 XLT Full. Permuto y Financio. 3-5-8-422-23-969. Centro de Jubilados Banda Norte invita a la gran cena y baile. 15 de abril actuarán Fiesta Cordobesa. Reservas al 358-46-31-886. Doctor Hernández Aita, médico naturista, atiende en Río Cuarto del 17 al 21 de abril. Turnos desde un celular, llamando al 11-547-50-000. Vendo Chevrolet S10 LS, año 2016. Caja de Sexta. Excelente Estado. Opermuto y Financio. 42-23-969. Instructorado en Ritmos Latinos. Comienza 6 de mayo. 3-5-8-4256-228. Franco Giordano Fitness Center. Oportunidad de negocios. Propiedad en Muñizal 900. 130.000 dólares negociables. 3-5-8-5164-291. Vendo Volkswagen Passat 2.0. TDI, año 2010. Tope de gama. Excelente. 3-5-8-4223-969. Virgen de los Tres Cerritos en Salta, con regreso por Termas de Río Hondo. Gabriela Montoya. Boulevard Roque a 515. Vendo Volkswagen Bora TDI, año 2008. Full Opermuto y Financio. 3-5-8-4223-969. Alquilo 3.115 hectáreas para uso ganadero en el Morro San Luis. Más información por mensaje de WhatsApp al 358-40-23-146. Vendo Renault Kangoo 2019. Full Opermuto y Financio. 358-4223-969. 358-4223-969. Vendo Peugeot 301 Allure Plus Automático. 7.795 kilómetros. 358-4116-538. Tu pareja se fue. El gran Rolando hace que retorne y piense día y noche en vos. 35 años de experiencia en Taro. Amarres. Teléfono 3-5-1-86-33-133. Podés llevarte hasta 700.000 pesos y empezar a pagar en junio. 0-810-122-7373. Credil. El mejor préstamo siempre. Líquido. Vendo departamento de uno o dos dormitorios en Torre Mafalda. Acepto cuotas. 3-5-8-5-62-3798. Gran oportunidad para invertir. Vendo por no poder atender. Abierto al diálogo. Espero tu consulta. Teléfono 3-5-8-50-45-304. Abogados con experiencia en jubilaciones, pensiones, accidentes de trabajo y tránsito. Asesoramiento sobre nueva moratoria previsional. 3-5-8-4249-788. Alquiler de herramientas para la construcción. Solo con tu DNI. Teléfono 3-5-8-48-54-447. Poda y tala de árboles. Mantenimiento de grandes parques. Trabajos en ciudad y campo. 3-5-8-48-72-007. Importante empresa de transporte. Está en busca de unidades furgón medianos. Para distribución en Río Cuarto y aledaños. 3-5-1-300-30-58. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales. Hasta 200.000 pesos. En cuotas fijas. 3-5-8-50-27-667. Somos un servicio de acompañante para tus seres queridos adultos mayores y personas que requieran cuidados especiales por enfermedad. 3-5-8-42-39-032. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 3-5-8-50-68-429. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya. con T ум y te también. 20. En este momento. Cuento el punto.